Cancelan la película de Batgirl. ¿Y qué pasa con The Flash? ¿Qué está pasando con DC Comics? Antes de empezar, por favor, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna noticia. Amigos, bienvenidos a esto que no es una sección de noticias, sino es solo una noticia, más o menos. Pero ser fan de DC Comics es como ser mexicano. Nos está cargando la chingada, sin embargo, aquí seguimos. Y bueno, ¿qué pasó? Pues el día de ayer varios medios importantes dijeron que la película de Batgirl estaba cancelada. Esto a pesar de que la película ya estaba en los últimos tramos de postproducción. Esto también a pesar de que la película costó 90 millones de dólares. ¿Pero por qué cancelaron esta película? Bueno, como les había platicado hace un tiempo atrás este mismo año, AT&T, quien eran los dueños de Warner, habían vendido esta parte de la empresa a Discovery. Y ahora con esta empresa básicamente se está reestructurando todo dentro de Warner. El nuevo director ejecutivo y presidente de Warner Bros. es David Zaslav. Y aparentemente este ejecutivo vio la película de Batgirl y dijo, esta película no va. Y aparentemente, ¿cuáles fueron las razones? La principal es que esta película no tiene la talla de lo que se espera de las películas de DC Comics. No es suficientemente buena. Para quien no sabía, la película de Batgirl era protagonizada por Leslie Grace, a quien vimos en Into the Heights. También iba a tener como coprotagonista a Michael Keaton, de regreso como Batman. Y Brendan Fraser iba a ser uno de los villanos interpretando a Firefly. Esta cinta, a pesar de eso, iba a ir directamente a HBO Max. No iba a ser una película que se iba a estrenar en la pantalla grande. Pero que cancelen esta película de Batgirl es un síntoma de algo que está pasando dentro de la empresa. Y es que según un ejecutivo que ha trabajado más de 20 años en Hollywood, ha dicho que este acto de perder 90 millones de dólares es algo sin precedentes. Pero bueno, la película de Batgirl tampoco se había salvado de la polémica. Y primero es que una parte del fandom no estaba feliz con el look que tenía Leslie Grace en la película. Algunos decían que parecía más un cosplay que un traje de una película de DC Comics. Por otro lado, los directores iban a ser Bilal Fala y Adil El Arby, quienes habían destacado por la película de Bad Boys 3 y que habían dirigido el primer capítulo y último capítulo de Miss Marvel. Aparentemente lo que estaban haciendo no tiene la calidad que Warner espera. Lo cual para ellos va a ser bastante contraproducente porque a Miss Marvel no le fue muy bien, ya que en los charts de los programas más vistos en Estados Unidos, Miss Marvel estuvo apenas una semana en el top 10. Y bueno, ahora con una película cancelada, la carrera de estos directores se ve bastante oscura. Pero realmente ¿por qué cancelaron esta cinta de Batgirl? ¿Y qué pasará con las otras películas de DC Comics? Bueno, como se dieron cuenta en la San Diego Comic Con, DC Comics estuvo bastante desaparecido, solo presentando la película de Black Adam y el nuevo trailer de Shazam Fury of the Gods. Pero aparentemente lo que tiene en mente este ejecutivo David Sasslav es olvidar lo que venía atrás y empezar casi de cero. Esto quiere decir que sí va a dejar correr Black Adam, Shazam, Aquaman 2, pero a partir de esta película va a intentar reiniciar básicamente todo lo que venía de Warner y DC Comics. Esto evidentemente por toda la polémica que ha surgido del Snyderverse, donde bueno, no solo hubo todo un rollo por este asunto de relanzar esta película del Snyder Cut, sino que posteriormente, por ejemplo, hubo algunos artículos en la revista Rolling Stone donde se dijo que hubo manipulación de medios a través de bots para promover el Snyder Cut. Esto sea cierto o no, ha provocado que los ejecutivos de Warner estén cansados del Snyderverse, estén cansados del Snyder Cut y básicamente de todo lo que venía de administraciones previas. Además, la película de Batgirl tenía algunos problemas que algunos insiders habían destacado, ya que supuestamente los directores de esta película tenían varios conflictos, ya que tenían, por ejemplo, a una nueva Batgirl, pero tenían al Batman de Michael Keaton, pero tenían al comisionado Gordon del Snyder Cut. Y aparentemente ni siquiera ellos sabían cómo estos personajes podían colisionar en el mismo universo. Y bueno, ustedes ya lo han visto un poco en Black Adam y en la película de Shazam Fury of the Gods, donde por ejemplo en el tráiler de Shazam tuvimos un vistazo a la Liga de la Justicia de Snyder, y bueno, Black Adam se quiere pelear con el Superman de Henry Cavill. Y yo me pregunto, ¿a quién carajo se le ocurrió meter a Flash en el nuevo tráiler de Shazam? ¿Pero qué virregas no ven las noticias o qué chingados? ¿Cómo van a meter a un personaje cuyo actor está siendo perseguido por la ley? Y con esto quiero decir que Warner está en un desmadre absoluto. No saben para dónde están jalando, no saben para dónde están yendo. Creo que ni siquiera sus mismos creativos están conscientes de en qué punto de qué universo están trabajando. Y bueno, un factor muy importante, claro, es que la película de Flash no se ha estrenado como se tenía planeado. Esto evidentemente, ya lo saben, es porque Ramiller está siendo perseguido por la ley, por diversos conflictos que ha tenido en Hawái, por alterar el orden, por agredir a ciertas personas, y aparentemente por tener algunas relaciones con menores de edad. Y me refiero a relaciones en el sentido más amplio que se pueda. Esto ha forzado a Warner también a preguntarse si deberían de cancelar la película de Flash. Pero hay un pequeño problema. Bad Girl costó 90 millones de dólares, pero de Flash ha costado aproximadamente entre 200 y 300 millones de dólares. Y creo que hay una gran diferencia entre 90 millones y 300 millones. Además, aparentemente ha habido varias proyecciones de prueba donde a la película de The Flash la ha ido muy bien. Creo que el principal problema de The Flash es Ezra Miller. Aunque Warner ya no quiere trabajar con este actor, tienen una película totalmente filmada. Y los fans dicen, bueno, si ya cancelaron Bad Girl, ¿por qué no ahora cancelan Flash? Y es una pregunta totalmente válida. Pero el problema es que realmente están perdiendo mucho dinero. Perder 400 millones de dólares así de la nada de un día para otro, no creo que sea algo cool para los inversionistas que quieren meter su dinero a Warner. Y entiendo que a lo mejor Bad Girl no era el producto que ellos estaban buscando. Pero yo creo que todavía tienen la esperanza de traer de regreso a Ezra Miller, meterlo a rehabilitación a lo que tengan que meterlo, y que esta película pueda estrenarse. Porque además es el pivote más importante dentro de todas las demás películas de Warner y DC Comics. Porque era la película que iba a reestructurar los universos. Necesitan esa película para poder seguir adelante. Ya sea que el Snyder Cut siga o no siga, o sea lo que sea que pase, esta película es muy importante para que todo el universo de DC Comics tenga sentido. Pero también hay que ver una realidad. Warner, les dije, no quiere saber nada del Snyderverse. Y aparentemente después de Black Adam, de Shazam 2 y de Aquaman 2, este universo se va a ir al olvido. Esto a pesar de que hace algunos días se reveló que Ben Affleck va a regresar a la película de Aquaman 2. Esto para muchos significó que el Snyderverse regresaba, que todavía estaba en pie todo esto. Pero en realidad, la razón por la cual Ben Affleck llegó a Aquaman 2, una es porque quiere mantener una buena relación con Warner, donde ha realizado muchas películas, y es el estudio con el cual ganó el Oscar. Y segundo, porque Aquaman 2 tenía un cambio de Michael Keaton al final, pero dado que The Flash no se ha estrenado y no se va a estrenar hasta después de Aquaman 2, ese cambio no tenía ningún sentido. Por lo cual lo van a reemplazar con un cambio de Ben Affleck como Batman. Pero esto no significa que va a regresar. De hecho, significa más bien que están tratando de cerrar el Snyderverse. Y por el otro lado, como les digo, tenemos la compra de Warner por Discovery. Y es que según algunos insiders, están pensando en tirar HBO Max, o de alguna manera renombrarlo o rebrandearlo. Es por eso que tampoco les sirve una película directa a HBO Max de Batgirl, porque no es un sistema de streaming que estén intentando impulsar, más bien están intentando reestructurar todo. Y esto se junta con otra cancelación de una película de Scooby-Doo, que era secuela de la película que vimos hace algunos años, que costó 40 millones de dólares en realizarse. Bueno, esa película también se canceló e iba directamente a HBO Max. HBO Max ha tenido un problema de branding, particularmente porque no se llama Warner Max. Y de hecho ya existía un servicio de streaming llamado HBO, por lo cual a lo mejor los ejecutivos actuales de Warner ven una problemática en el nombre de HBO Max y en cómo se está estructurando. Porque a pesar de que ha ido bastante bien esta aplicación, no ha tenido la explosión que el estudio estaba esperando. Sigue muy detrás todavía de Amazon Prime Video, de Disney Plus y evidentemente de Netflix. Pero en todo este rollo, ¿qué está pasando? ¿Esto es algo bueno o es algo malo? Sin lugar a dudas yo creo que Warner tiene problemas estructurales muy fuertes dentro de la empresa y los que más sufren todos estos cambios son los fanáticos. ¿Cómo le puedes pedir a tus seguidores que vayan a ver una película de Black Adam, de Shazam 2, de Aquaman 2, si tú ni siquiera sabes cuál es el plan que tienes a futuro? E independientemente de que Ezra Miller sí está haciendo un desmadre absoluto y está metiéndole el pie a DC Comics, Warner no tiene realmente un plan de lo que va a seguir. Todavía tenemos el universo de The Batman, tenemos una película de Blue Beetle, y bueno, quieran o no, las películas de Aquaman estaban siendo bastante chidas y las de Wonder Woman pues ahí iban. Creo que en este momento lo que tiene que entender Warner es que deben de tener un plan, ya que los fanáticos actuales de las películas de cómics necesitan un destino, necesitan saber hacia dónde van y sobre todo si el dinero que están invirtiendo va a tener alguna repercusión. Porque en la San Diego Comic Con Marvel realmente le partió la madre a DC Comics en el sentido de que sí, a lo mejor sus producciones no todas son excelentes, pero tienen un camino de hacia dónde van y eso hace que la gente los apoye y se quede en el tren. En este caso con la cancelación de Batgirl se metieron en un problema bastante grave porque aparte Leslie Grace había promovido la película con el traje, había ido a ver a niños enfermos con el traje y estaba muy emocionada por esta película. Y básicamente decir que nunca vamos a ver a su personaje es en cierta manera una falta de respeto hacia ella y hacia todo el cast y el elenco que estaba en esta película. Hay muchas personas que se esfuerzan por hacer estas cintas y decir, bueno, ¿saben qué? La verdad es que está de la verga lo que hicieron. Habla mucho más mal de los ejecutivos que de la gente que está trabajando en Warner. Si me preguntan a mí, ¿yo qué haría? Definitivamente restauraría el Snyderverse. Bien o mal, sean como sean los fanáticos del Snyderverse, son fanáticos fieles. Y haya habido bots o no haya habido bots para levantar el Snyder Cut. La última película de Justice League dirigida por Zack Snyder la verdad es una buena cinta. Tenía buenas premisas y sus personajes están bien construidos. Y bien o mal, hay gente que apoya este universo. Yo sé que puede ser problemático para Warner, pero empezar nuevamente de cero todo un universo sería un error. Sobre todo en este punto en el 2022 donde Marvel ya tiene como 12, 13 años haciendo películas y Warner ya tenía un bagaje que de hecho los fans quieren ver. La serie de Peacemaker le fue bien. La gente quiere saber más sobre este universo y definitivamente a pesar de Ezra Miller deberían de restaurar el Snyderverse. Ya tienen a los personajes, tienen a los actores, la gente lo está pidiendo. Tienen el camino hecho, simplemente deben de seguirlo. Pero muy probablemente eso no se vaya a dar. Por lo cual lo único que pediría como fan de DC Comics es que tracen un camino, traigan un productor que realmente esté enfocado en DC Comics y que pueda guiarlo hacia donde quiera, pero que tenga una dirección. Porque básicamente los últimos dos años ha sido un desmadre absoluto de saber qué va a pasar con estas películas. Y justamente en el canal la gente dirá es que por qué no hablas tanto de DC Comics como de Marvel y es que no hay nada que decir. Tenemos una película de Black Adam que lleva un año promocionándose que ya hablé de ella, que ya dije todo lo que tenía que decir. Shazam 2 también, ya hubo un trailer, ya hablé de él, pero no hay nada más que hablar de DC Comics y generalmente dan la nota por temas negativos. Y esto lamentablemente está impactando en un estudio que antes destacaba por ser pionero, por ser aventurero, por ser innovador. Un estudio que trajo a Christopher Nolan y trajo películas como Inception. Y que actualmente también no es que todo lo que haga sea malo. La película de Batman estuvo increíble y se estrenó este año justamente. Tienen mucho talento detrás y sigue siendo un estudio que apuesta a los creativos y que apuesta a la creatividad. Pero más que simplemente hacer un montón de cosas que no tienen sentido, deben de enfocarse como empresa y respetar a los fanáticos así como a la gente que trabaja en su empresa. No pueden dar por sentado que vamos a ver 17 mil reinicios de personajes y que simplemente pueden cancelar películas porque sí. Porque hay gente que se siente invertida. Porque sí, a lo mejor hay gente que no le gustaba lo que venía en Batgirl. Pero hay otras personas que sí. Y el simplemente hecho de jugar con las expectativas de esta manera es absolutamente contraproducente. Si me preguntan si la película de The Flash va a ser cancelada, yo diría que por ahora no. No diría definitivamente que no. Creo que Warner todavía va a intentar salvar a Ezra Miller de cualquier manera. Así tengan que invertir 100 millones de dólares para contratar a alguien de la mozada o su puta madre al FBI. Pero lo van a intentar lanzar a cualquier costa. En fin amigos, espero que les haya gustado este video. Espero ya próximamente decir algo positivo de DC Comics. En fin, tú ponme aquí abajo en los comentarios qué opinas de todo este rollo. Síganme en mis redes sociales para estar más en contacto. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.